La unidad de educación digital les da la bienvenida a la estrategia de formación ser más digital. Hoy subiremos el primer peldaño de este recorrido con el diligenciamiento de la encuesta de caracterización y el cuestionario de autoevaluación de la competencia digital docente. Presta mucha atención a las siguientes indicaciones. Primero, una vez hayas ingresado con tu usuario y contraseña al entorno de Moodle, haz clic en la opción mis cursos y ubica el curso denominado ser más digital. Segundo, en este curso encontrarás unas instrucciones generales que deberás leer cuidadosamente para comenzar. Tercero, en el curso aparecerán dos secciones, la encuesta de caracterización que deberás diligenciar primero y posterior a ello continuarás con el diligenciamiento del cuestionario de autoevaluación. Cuarto, una vez contestadas las preguntas del cuestionario de autoevaluación, recuerda hacer clic en el botón enviar todo y terminar. Quinto, mantén tu celular apagado y recuerda que el equipo de la unidad digital estará atento a tus inquietudes. Anímate a ser más digital. ¡Gracias!